Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado Por quererte tanto mora, por quererte tanto mora Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos Cuando volverá con esa mora y los romances Allá en la loma en un castillo en la silla hay una mora Cuando volverá montate en cualfombra que saque voladora Cuando volverá Ay mora, 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 mora pa' la mora Cuando volverá Que yo tengo una cosita aquí y es para ti Cuando volverá La noche buena Cuando volverá Esa estrellita Cuando volverá Esa gitana Cuando volverá Que es tan bonita Cuando volverá Es que en la siria caballero por la siria por ahí está la mora Cuando volverá Yo me acuerdo en la placita donde tomamos ron con soda Cuando volverá Donde le pegué al faquir que te gritaba bengona Cuando volverá Ay acaba de llegar llegue ella mora Cuando volverá Oye mi mora Cuando volverá Acaba de llegar Cuando volverá Súbete a un camello Cuando volverá Y ven pa'ca Que Dios bendiga La esquina izquierda Del tacón derecho En la chancleta del cura Que bendijo tu salero, hombre Y ole ¡Olé! ¡Y sigue oliendo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y sigue oliendo! ¡Olé! 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 Que el cielo te colme de mi suela